Bueno, el mérito mayor va a ser siempre mi perseverancia, mi consecuencia y compromiso con mi carrera y por lo tanto con la música. ¿Cuáles son ahora los éxitos, los trabajos, los logros, los méritos que está alcanzando Julio Andrade? Bueno, el mérito mayor va a ser siempre mi perseverancia, mi consecuencia y compromiso con mi carrera y por lo tanto con la música. Yo desde el 2017, ahora en esta nueva época de las disqueras digitales, ahora todas son las plataformas, he estado trabajando con un importante distribuidor de música y empecé a ser sencillo, ya no largas duraciones como estilábamos antes, que te encerrabas tres meses previos a producir 10, 12 canciones, ocho era lo mínimo, digamos, y eso demandaba un gran esfuerzo, no tanto, digamos, de entrega física, porque para mí y para los músicos siempre es hermoso tocar, interpretar, estar haciendo música, vivimos para ello, pero digamos, también somos profesionales y trabajamos y vivimos de esto y nuestras familias dependen también de aquello. Entonces ya cuesta, pues, pagar sesiones largas en un estudio para prepararlo. Entonces la era del single, de lanzar un sencillo, como que ha facilitado, ¿no?, ese trámite. Entonces trabajar una sola canción, pues lo puedes hacer tranquilamente. Mira, si estás inspirado con tu productor y los músicos, en dos, en tres días, si quieres tomarte más tiempo más, pero digamos, sale, desde que la compone uno, además, yo ya vengo con la idea de cómo quiero que vaya la línea del bajo, qué golpe, qué ritmo, qué tipo de rítmica quiero, percusivamente hablando y en fin. Una de las canciones que me encantó es esta de, se la llevan fácil. ¿Cómo? Pero antes quiero que mires esta foto, mi querido Julio. ¡Guau! ¿Es Maradona? Maradona cruzado con el diablo Drago, decían. ¡Con Tito! Sí, sí. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí yo tengo 16 años. Igualdito, amada. Estoy con mis pucas, mis pucas de hueso de toio. Ya. Ok, porque a mí no me alcanzaba para las pucas que usaban los miraflorinos de San Miguel. Claro. Yo me iba al Mercado Magdalena, acompañaba a mi abuelita y me compraba los huesos de toio y tenía un pata que nos hacía la, le ponía la cuerda a la pucada, ¿no? Cuando le llamábamos pucas, pero claro. Y todos ahí con nuestros huesos de toio, me acuerdo, ¿no? Pero sí, que qué lindos tiempos. Ahí estaba, pues, en cuarto de secundaria. ¿Qué edad tenías ahí? En mi amado colegio claretiano, 16 años. 16 años, ah, de claretiano. Influencia religiosa. Sí, 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 sí. Influencia. Influencia. Sí, claro. Que en el tiempo se va diluyendo. Bueno, yo tengo una fe, yo creo en Dios, definitivamente. Tengo amigos sacerdotes que son extraordinarias personas. Tengo amigos pastores que también lo son. Como he conocido también en ambos lados. Gente muy nefasta. Bueno, públicamente lo hemos sabido.